El que haga el mejor castillo de arena se gana $10,000 dólares. Para hacer los castillos uno de los integrantes va a tener que primero pasar por debajo de esta red. Luego va a tener que correr hasta el mar, agarrar el agua y regresar corriendo. Todo eso es lastimarse. Van a tener una pala, un tobo y una obra comenzando desde ahora. No, no, no. Ya, ya comenzó. ¡Ya! 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 La idea es que uno se quede allá y el otro baje por acá, pero el policía no está mal. Ya nos está ayudando con nosotros. Mira, ella es Shannon, dívalos. ¡Hola! ¡Oh! Ella va a estar conmigo aquí ayudando, saboteándoles y haciéndole cosas malas a todas las personas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué están haciendo aquí, Joana y Adrián, equipo de Joana y Adrián? Un castillo. ¿Por qué un hueco? ¿Por qué un hueco? ¿Por qué un hueco? Es una especie de personalidad. Déjale en paz. Tienes que hacer lo mismo que tú. Tienes que hacer lo mismo que tú. Tienes que hacer lo mismo que tú. No sé qué estás haciendo. No sé qué estás haciendo. Tienes que hacer un pupú como lo están haciendo Ivancito y Gabriela. ¡Ah, mire! ¡Ya tiene torre! ¡Mira, mire, mire! ¡Está muy adelantado! ¡No voy a pa' acá! ¡Me voy a pa' acá! Vamos ahora con el equipo de Ivancito y Gabriela. Gabriela. ¿Qué estás haciendo tú, Ivancito? Una torre, una torre, una torre. Ah, pero este sitio está increíble. Este sitio está quedando bien, por lo menos. ¿Sabes qué estás haciendo tú allá, Ivancito? Cuéntanos. Un grudo especial. Un grudo. Se va a pasear a repita, mire. ¡Ay, repita de manteca! Ivancito tiene que ver que ha hecho bastantes arepitas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, jurados! ¡No, no, no! ¡Pero, pero la frente no veo esto! ¡No, ya, ya no! Yo vi... Esto está quedando increíble. ¡Guau! ¡Y de su razón no lo sacaron! ¡Ajá! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ajá! Ivani se lo iba a tirar porque le hizo eso a mi papá! ¡Tocala! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tiene que pasar por debajo! Nunca dijeron que no pude usar algas para mi castillo. ¡Tampoco! ¡Ay, Ivancito! ¡Dos calamos por primera vez! ¡Vamos a ver! ¡Vente, Ivancito! ¿Qué vas a hacer? ¡Esa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Pasa por aquí! ¡Pero tienes que agacharte! ¡Agáchate! ¡Y te estás llevando! ¡Ya va! ¡Esperate! ¡Te estás llevando! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Esperate! ¡Ese moño que tiene como que se está acabando contigo! ¡Ese moño que tiene como que está acabando contigo! ¡Epa, epa, epa! ¿Pero por qué lo estás haciendo otra vez? ¡Tienes que pasar por debajo, Héctor! ¡Dale! ¡Pasa por debajo! Ivancito pasó por debajo en esta cantidad de segundos Ahora vamos a ver Héctor Que es alguien que se supone que... Oye, Adrián O los dos ¿Qué es eso? ¿Cuál es la necesidad? Oye, ya Pero Adrián, corre ¿Qué quieres hacer? Cambio de compañero Agarra algas para que le pongas alguitas en la decoración Estamos en una reunión de arquitectura para ver cómo va a quedar nuestro acabado final Papi, tienes que... No, no en esta abuela Sí, está bien Esa es grisa, te quedas sin agua, no, ok, vamos a tomarle el agua Tienen unos palos, pero porque no tienen unos palos Túmbaselos Héctor, túmbaselos Ya no, ya no, ya no Ya no pueden tumbar otro castillo porque sería trampa Ya sabes, ahora lo que vamos a hacer es esto, vamos a pastillearlos Mira lo que le dio Héctor a... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno Chano, estoy haciendo la comunicación del lago interno que tiene nuestro castillo con el lago externo ¿Qué? O sea, estoy haciendo un hueco Exacto, estoy haciendo más hueco Ok, yo quiero probar qué tan difícil es pasar por ahí debajo porque yo hice eso, pero yo no he pasado por ahí Ay, pobrecito Lo que les pongo a hacer Lo que les pongo a hacer por 10.000 dólares Bueno, pero si se pasaran a 10.000 dólares yo creo que yo también lo haría Mira, ahí va Gabriela, ahí va Gabriela No, Gabriela, así no se queda como yo Gabriela, permiso Permiso Vamos a hacer que el otro equipo le dé la rueda Gabriela Dígame Tienes que darle la vuelta a la rueda Y si dice que no puedes echar más agua, no puedes hacer más trampa Con ganas Pero sin que se salga la rueda volando y... ¿Qué quedó? Un agua, dos Dos tos pequeños, nooo Sí, no importa, buenísimo, los necesito, gracias La agua, ¿no? No No entiendo por qué le gustó, si esa era una penitencia Se supone que no le tenía que gustar Hasta dijo gracias ¿Tú por qué no estás trabajando? Ani está trabajando por mí No por nada, pero su castillo está quedando horrible Ani, te lo juro que no vuelvo a jugar más nunca en mi vida contigo En mi vida vuelvo a jugar contigo, te lo juro Es lo peor que me ha pasado en el mundo, te lo juro Nunca pensé que fuera más premio Yo, Ana Estaba utilizando una tortuga Tienes que darle a la abuela a la hoja Lo que no sé Lo que te toque Mira lo que te toque Ajá Pero tienes castillo y no puedes llorar Cambio de castillo con el equipo que quieras En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, no, no lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer No me interesa, no lo voy a hacer Espérate, nos han ligado Nos han ligado, pues guardarlo Pero no te llenes Me rehúso Me rehúso a lo que me salió Me rehúso Claro, porque me está mandando algo que no quiero ¿Qué es eso? Ya, pero terminaron ya No ha pasado ni 10 minutos ¿Ya terminaron en serio? Ya Wow, en serio, no quiero agregarle nada Pero ya faltan como 5 minutos Háblame un poco de su castillo Cómo se llama, nombre, inspiración Y en qué año se basa Este es el fuerte ¿Este es el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto? Yupinte Ah, el puerto Yupinte Sí Realizado y basado en los años 1784 Sí, esto está cerca de la playa Los galleones llegaban Los españoles se bajaban Y entonces aquí estaba la guardia real Eran los que custodiaban hacia la playa La realeza va en el centro Aquí estaban los nobles Aquí estaban los bellacos Y estos son los caballeritos ¿Quién queda aquí? Aquí es donde estás tú Que están las provisiones de comida Por eso es más el más grande El más grande Porque nosotros tenemos que comer Porque hay que tener comida balanceada Y surtidita para todo Aquí tenemos una ciudad amurallada Y estamos protegidos por Una densa vegetación Densa vegetación Traída del Amazonas Mira, aquí Ya se están copiando de uno Los galleones están enterrando Este es un túnel Aquí echan a los presos Yo no creo Yo no, yo no están haciendo el icon Ella está haciendo el icon Pero al revés Ella va por el piso 12 Hacia abajo Ella está haciendo los niveles de estacionamiento Gente impulta Gracias Pasamos dibujo técnico Espérense Vamos poco a poco Espérame, espérense Por el piso 12 Ay Dios ¡Ay Dios mío! ¡Más fuerte! No se siga crying Apágame Apaga Yo tengo que apagar la lipo del cuello Deja mi piel Deja mi piel Deja mi piel Gracias Alan Estoy cansado No sé por qué estoy cansado Faltan los otros equipos Vamos a ver qué tal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? What the hell? Hicieron una chicha ¿Y si veo el chiche ahí? A Adrián le dolió la barriga No, ese es el que se quitó ¡Dale! Es la vez 15 que hago esto Dale, dale, la última, corre, corre, la última, dale Lo tenés que pasar por ahí debajo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Decalificado! ¡Decalificado! ¡No, dale, pasa bien! ¡No, dale, ¿qué es eso? ¡Decalificado, viste! ¡Por dentro! Sí Ahora estamos aquí con el equipo de Ani y Héctor Vamos a preguntarle a Ani qué está haciendo Cuéntanos, Ani Bueno, lo que estamos haciendo en nuestro vestido Se llama El Faro de la Princesa Bueno, esta es la torre principal Aquí están las torres que van a custodiar Y ahorita vamos a hacer un puente Con un lago para que lo que usted le podría Eh, mi humilde opinión Es que está malo Está horrible Así es como está su castillo Yo siento que está malazo Pero bueno, está bien Pero apoyenos, apoyen Apoyen, denle el like Ok, este equipo al parecer ya terminó El equipo de Adrián y de Joana Nosotros hicimos un santuario de tortugas Ya que las tortugas están en peligro de extinción Eh, para nosotros es muy importante Que las tortugas sigan viviendo Y coexistiendo con nosotros los humanos Ya que son las que nos dan la vida Pues, ya No, fue maravilloso Solo que esta no era la misión Era construir un castellón La vida es lo importante Imagínense Sin vida No hay vida ¿Por qué el hueco? ¿Por qué los dos huecos? ¿Qué hacen esos dos huecos? Mira, todo castillo ¿Están conectados? Están conectados Cuando la princesa se asoma ¿Por qué no se puede? Hay un castillo Hay un lago ¿Con qué? ¿Con qué? Con los libros Nosotros nos basamos En la fauna Y la flora Del mundo ¿Está yendo el agua? ¿Ya no hay agua? Que el medio ambiente Siempre debemos Debemos protegerlo Para que cuando la princesa se asome Que va hasta aquí Este es el cuarto de la princesa Cuando la princesa se asome Tenga tortuguitas Que estamos alimentando Para que crezca la fauna Y la naturaleza Mira, y tenemos Échale, comítele a la tortuguita Mami Adentro Ya, ya, ya Ya, ya Esta mano la tengo más Ah, bueno Y ya va Y sobra decir que tengo esta mano Este hombro es malo Y mira O sea Tiene el hombro Tengo conjuntivitis En el hombro El trabajo era de dos Vamos a preguntarle A la persona que hizo este castillo Porque no hizo No tuve ayuda Cuéntanos ¿Qué hiciste? Bueno Esto es El faro Pero es un anfiteatro Porque miren Estas son las gradas Estas son las entradas Con el VIP Y el palco presidencial ¿Palco presidencial? Sí ¿Y este qué pasó con este palco? Ese es en los socios Todavía lo hemos terminado Ok Este es Ese es general Ese es general Y este Aquí pasa un puente Que va Porque también hay un río Ok A este ya deben irán Siendo los últimos detalles De el castillo El super castillo El faro Sí El faro de la protesta Que es el único que Cuenta El único que pasa Por todos lados El único que conecta Ok Me gustó No, nada No voy a ese castillo sin ti Exacto No voy a ese castillo No voy a ese castillo sin Dani Ok Ya terminamos Y El ganador es El que diga Shannon Shannon ¿Cuál castillo te gustó más? Poco inesperado Nunca me imaginé Que nosotros íbamos a ganar ¡Más! ¡Te amo mami! ¡Gracias! ¡Sano! El mejor castillo ¡Sano! Si dice que es que es que es la música No, no se compró el McDonald's No, ella no se vende ¡Sano! ¡Muy bien! ¡Sano te llamamos a ti! ¡Sano te llamamos a ti! ¿Qué castillo te gustó más? No, para la piscina y para él ¿En serio te gustó más antes? Está bien chocada la piscina Mira, escúchame ¿Por qué te gustó más Shannon? Por el tóner ¿Por qué lo hizo Annie? Por el tóner Estoy aquí a la cámara Suscríbanse y denle el like Suscríbanse y denle el like Este video fue patrocinado por American Health Centers Gracias por ver el video.